Ochoa, bueno, ayer en la jornada de la tarde se ha vivido un importante incendio. ¿En qué situación se encuentra? Bien, en este momento se encuentra en Guardia de Ceniza. Hay 60 bomberos trabajando en la línea, así también como el Plan Provincial Manejo del Fuego, con sus diferentes recursos, ¿no es cierto? En este momento, vuelvo a repetir, en Guardia de Ceniza no estaría extinguido. En Guardia de Ceniza quiere decir que estamos trabajando sobre la línea de fuego, lo cual hay que limpiar toda la línea de fuego, recoger todo el perímetro del incendio para asegurarnos que no vuelva a un reinicio, ¿cierto? ¿Hay posibilidades de que se pueda volver a iniciar? Son muy altas las probabilidades, las condiciones también son muy adversas, en las cuales el índice de riego es muy alto, es extremo, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la jornada de ayer y por la noche, Ochoa? Bien, durante la noche se trabajó hasta las 5 de la madrugada, hoy a la madrugada a las 7 de la mañana, 60 bomberos se encuentran trabajando desde las 7 de la mañana en la línea de fuego, ¿cierto? ¿Hay bomberos de otras localidades? Sí, de cuarteles vecinos y demás cuarteles, ¿cierto? Convocados por el Plan Provincial Manejo del Fuego a través de la jefatura, ¿cierto? ¿No ayuda el clima? No, no, el clima nos juega en contra y, bueno, temperaturas superiores a los 30 grados y, bueno, el viento del norte nos complica bastante la tarde, ¿no? Fernando, bueno, se ha trabajado muy bien en la jornada de ayer, ¿no? Sí, fue un trabajo que se hizo, como se debe de hacer, entre los distintos ayuntamientos, tanto de la provincia como el municipio y como toda la institución, ¿no es cierto?, a través de los comisionados bomberos que tuvieron que también estar, ¿no es cierto?, a par de los bomberos como corresponde, ¿no? Personas afectadas, mientras el 20% estaba de respaldo por lo que llega a pasar en la ciudad, o sea, un incendio en un solo lugar, en un solo incidente, no puede dejar de proteger a la ciudad, ¿no? ¿Tuvo en vilo, bueno, a toda la ciudad, ¿no?, sobre todo a los vecinos que estaban cerca. Siempre en la zona de lo que se conoce el bombero de interfase son las complicaciones, son las casas que hay entre la vivienda, o sea, entre la casa y el monte. Por eso, cuando se hacen las medidas de prevención y, sobre todo, que vayan y vean la página de bomberos, que ahí lo pusimos también, está cómo se debe protegerse ante un incendio de interfase, porque es cuando la mayor cantidad de recursos de los bomberos está destinada a proteger eso y descuidar un poco el trabajo del monte, ¿no? Toma, bueno, ayer destacaba el jefe de Defensa Civil el tema de que hacía mucho tiempo que no se incendiaba esa zona, ¿qué implica eso? Nosotros tenemos un registro del último incendio en ese sector, año 96. Fue un incendio complicado, tuvimos de interfase, todos los que estuvimos trabajando en ese momento ya nos acordamos, y la cuestión más crítica de todo esto es que también llevaba más de 10 años sin quemarse. Entonces, significa que la acumulación de combustible forestal, llámese la vegetación muerta durante muchos años, la época que tuvimos del niño que llovió fuera de los parámetros que son normales para la zona, hicieron, ¿no es cierto?, que el mantillo forestal sea muy alto y se le complicaron a los bomberos, ¿no es cierto?, trabajar sobre la zona. Sigue ahí donde trabaja el avión, que con esa descarga de agua que hace, penetra en la profundidad del mantillo y permite que los bomberos avancen. Bueno, se trabajó hasta último momento y se logró lo que se logró en la operación, ¿no? ¿Es emocional el incendio? ¿Se está trabajando en eso? Desde anoche ya estaba trabajando el fiscal Masucci, con toda la parte de investigación de la policía, así que todos los estamentos ajustados justamente para la temporada de este incendio forestal, ¿no? Los aviones han sido de mucha ayuda, ¿no? Es una herramienta más que utiliza el bombero, es clave. Sabíamos que estaban trabajando en muchos lados y, bueno, se fue abocando el dispositivo donde había mayor riesgo y fue evidente que es lo que ayuda a que el bombero avance y permita, ¿no es cierto?, lo que se permitió, más el nuevo avión que está en el lago, ¿no? ¿Ochoa hubo algún bombero herido? No, no, simplemente alguna fatiga del bombero por las horas de trabajo, pero nada complicado, ¿no es cierto?